Hola, ¿cómo están? Esto es de la Cancha Living como cada viernes y hoy tenemos un programa muy académico. ¿Cómo va Agustín, Martín? Bienvenidos, gracias por la visita. ¿Todo bien? Un placer enorme estar aquí en la Cancha Living con Sandrita, con el turco y con un programa que se viene espectacular, Martín, con la presencia del goleador académico, ¿no? Animémonos que el goleador académico y el goleador del campeonato, Bruno Nasta, estará con nosotros esta noche. Tenemos mucha Nasta en el programa de hoy y, pero hemos venido en composé todos, ¿eh? Bien oscurito, de negro. Agradecerle yo a Divo Fén, que me acompaña cada viernes con sus vestidos y Prieta Porter. ¿Y usted? A los amigos de Glorio, ahí de Alto Laguirre, Casi Carasen, Joffre Norte, que siempre me visten espectacular. Claro que sí. Martín, agradecerle a usted mismo. A mí mismo. Está muy bien. Bueno, ¿le parece si vamos pasando en este programa albiceleste? Sí, señor. Vamos. Y ya estamos en nuestro living muy especial. La verdad que fue una ocurrencia magnífica de Sandrita esto de unir a los programas que son familia, ¿no? De la cancha al living, Academia TV, a aprovechar el gran momento de Racing de Nueva Italia con un invitado de lujo, Sandrita. Claro que sí, nos acompaña en nuestro living. No es habitual, pero hoy se hizo una llegadita por ser este programa justamente especial. Bienvenido, Bruno Nasta. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Goleador de Racing del torneo, nada más y nada menos. Sí, señor. Bueno, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bien. Bien, bienvenido, ¿eh, Bruno? Bienvenido. Una vez más. Y bueno, qué bien. Parece que aquella vez que vino, llenó el tanque de nafta. Y empezó a meter igual y no paró más, ¿eh? Así que siga con suerte. Agustín Sarabia, qué gusto compartir aquí en nuestro canal, en Show Sport, de la cancha al living y Academia TV. Sí, señor. Acá se mezcló los accionistas de los dos programas. Hemos hecho una mixtura, pero la verdad es algo muy lindo, muy lindo porque realmente es un programa histórico de la cancha al living. Es un placer estar presente, como siempre decimos, junto a Martín Boñani, que estamos juntos en Academia TV. Martín, ¿cómo andamos? Agustín Sarabia, buenas noches. Un placer estar acá, la verdad, en este programa especial y con el goleador de la Academia. Con Bruno Nasta, ¿no? Que realmente, bueno, una realidad por ahí, no sé si es inesperada, pero yo creo que hasta el más optimista de todos, me parece que no hubiera esperado este momento, ¿no? Pero bueno, antes de ir con el goleador, saludos a la gente de Subico. Vení a entrenar Ciudad Cafi 2. Te espera en el Club Atlético Racing. Nuevas actividades. Maquineras nuevas y de última generación. Instalaciones renovadas. Actividad física, al aire libre y pileta. Libera tensiones y estrés. Mejora tu salud. Cambia tu humor. Compartí momentos diferentes. Vení y entrená en Ciudad Cafi 2. Profesores todo el día y clases para ayudarte a alcanzar tus metas. Consultas al 3512-931-985. Te esperamos. Ciudad Cafi 2. Gestión Gustavo Pedroca. Bueno, y como bien decíamos, por supuesto, Bruno, que realmente está en un momento bárbaro. Y Racing está en un momento bárbaro, ¿no? Porque la verdad es que la mano de Juan Carlos Olave ha mejorado, Bruno. Y la verdad es que un momento tremendo de ustedes cuando por ahí, siempre que hablamos con ustedes nos dicen como que lo que ha pasado es un detallito más, ¿no? Pero uno de afuera ve que hay un gran cambio, no solamente en la actitudinal, sino también en lo futbolístico, para este tres partidos ganados, tres jugados ganados, cinco goles en contra de la mano de Olave, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy contento por encaminar este torneo que había arrancado complicado en materia de resultados. Si bien sabíamos que internamente estábamos haciendo las cosas bien, nos estaba quedando en el debe poder lograr el resultado. Y bueno, con la llegada de Juanca y su cuerpo técnico lo pudimos lograr. Y es por eso que te digo que estamos contentos de haber encaminado este torneo. Yo le voy a preguntar a Bruno por el festejo del gol que me llamó tanto la atención frente a Gimnasia de Jujuy. Un festejo alocado, una mezcla de la mona con los Rolling Stones. ¿Qué onda ahí? La lengua afuera, claro. ¿Cómo fue eso? Lo pensaste. Una mistura. Totalmente. No, teníamos un festejo programado con Pardo y con Fernando González. Que era el de la mona, que es el segundo, que no sé si se habrá visto. Se vio, se vio. Ese era programado y el primero fue espontáneo, la verdad no sé ni qué hice. Ahí salió, ahí salió. ¿Sos de preparar las coreos de los festejos o lo que te surge en el momento? Sí, últimamente con los chicos la estamos preparando. Con Fer y con Pardo, si hace alguno de los tres gols, siempre va a salir algún festejo. Pero, claro, ¿quién es el encargado de las coreos? ¿Quién es el coaching? Y la primera la eligió Fernando, la segunda la eligió Pardo, así que creo que la tercera no tenía que tocar a mí. Yo recuerdo los chicos Agustín y Martín, lo deben tener más presente, los de Diego Jara, que tenía la máscara del Hombre Araña, Pela, Martín, ¿se acuerdan, no? Metía un gol y se ponía la máscara del Hombre Araña. Sí, sí, totalmente, totalmente, son festejos muy particulares. Entonces los goleadores como que tienen el festejo particular, lo vemos a Cabán y a hacer la flecha, ¿no? Lo vemos realmente a... Pero lo de Bruno, la verdad que fue una sorpresita, Martín, ¿o no? Sí, también recuerdo, Agustín, en la 2017, Federico Sevedo, que también solía colocarse una máscara de Hombre Araña. Te da razón, ¿no? Mientras sigan viniendo los goles, los festejos, la creatividad no se va a acabar nunca, me parece. Bueno, pero yo creo también que a ver el festejo, compañeros de Bruno que realmente los veo como que han despegado, ¿no? Y justamente el caso de Pichín Pardo, ¿no? Yo creo que estamos viendo otro pardo, ¿no? A partir de hablar de Martín. Sí, puede ser, puede ser, un Pichín Pardo, se ganó a muchos enemigos en el partido con Jiménez y Jujuy, recibió muchas faltas, asistió a Bruno para convertir el gol, y si no me equivoco, desmentime Bruno, ¿es el que pone la música en el vestuario? Sí, sí, tal cual, el que da ánimo tanto en los entrenamientos como en los partidos, en las concentraciones, así que la verdad que alguien muy importante para nosotros, no solo dentro de la cancha, sino afuera también. Bruno, eso de fijarte en la tabla de los goleadores del torneo, pensás, a ver si me llevo uno arriba, No, a ver, es imposible no mirarla porque me entra lista y granita etiqueta y eso, pero sinceramente no lo tengo en la cabeza, yo por ahí me fijo más en el día a día, en las sensaciones grupales, en lo que más se sentía el grupo, entonces me guío más por eso. Bueno, pero acá están los expertos acá, de mi cosa, seis de los ocho goles de Racing son de Bruno Nasta, y bueno, la particularidad de este Racing de que los últimos tres técnicos son ex arqueros, y qué arqueros aparte, ¿no? Y los arqueros tienen muchos para enseñarle a un delantero, no sé qué les ha ido sacando cada uno hasta ahora, Olave está hace muy poquito, ¿no? Pero ¿le va sacando algo a los arqueros? ¿Esos trucos de los arqueros a la hora del mano a mano contra el delantero, te lo van contando? Sí, a ver, eso por ahí es muy del momento, digamos, vos podés tener un libro en la cabeza, todo lo que vos quieras, pero el momento es el momento y eso no te lo saca nadie, tanto para el arquero que tiene que defender el arco, como para el delantero que tiene que definir, y este deporte es tan ilógico que no hay un manual ni para definir ni para atajar, así que hay mucha impronta en esas cosas y, bueno, por ahí uno trata de aprovechar los momentos, de aprovechar las situaciones y poder concretarlas, ¿no? A ver, más allá que Bruno venía marcando, no, porque eso es verdad, Bruno venía haciendo goles, pero Racing no podía cerrar los partidos, o se lo empataban, o se lo daban vuelta, ¿qué ha pasado? ¿Cuál fue el clic a partir de la llegada de Olave, Bruno, para que, de repente, Racing pueda cerrar los partidos, pueda dejar la valla invicta y pueda haber sumado tres partidos con tres victorias más, allá que ya no le habían hecho goles con Estudiantes, con el interinato de Cochas, pero, ¿qué cambió para que ahora realmente puedan cerrar el partido, ganar, y hoy estar metido en el reducido? Sí, creo que fundamentalmente el trabajo defensivo, porque siempre un equipo se arma de atrapa adelante, es importante, nosotros sabemos internamente que si defendemos todos, todos el arco en cero, siempre alguna posibilidad de hacer gol lo vamos a tener, después si lo hacemos o ampliamos el resultado como para no sufrir tanto, este partido que pasó, el único debe que tenemos es que no pudimos hacer un gol más como para estar más tranquilos, pero bueno, cuando nos tocó sufrir, tampoco la pasamos mal, defendimos bien porque, sinceramente, no nos han pateado al arco, así que, en líneas generales, eso es lo importante, es que mantener el arco en cero, que siempre adelante algo vamos a hacer. Y parte de esto, Bruno, lo escuchábamos a Juan Caolave en el postpartido, esto de que Racing el domingo prácticamente no le patieron al arco, y esto del funcionamiento colectivo y que te nombró a vos como que sos el primer defensor. Bueno, sí, yo siempre me van a escuchar decir lo mismo porque lo siento así, para que un delantero haga goles siempre el equipo algo tiene que hacer, entonces cuando el equipo te necesita para defender vos le tenés que dar algo, esto es algo en conjunto, acá trabajamos para que Racing gane, porque cuando Racing gane a todo lo que estamos adentro nos va bien, la gente está feliz y eso es lo importante. Después, quién hace el gol es anecdótico, mientras siempre gane Racing es lo más importante, quién corra más, quién corra menos, lo importante es defender los principios de la institución y siempre cuando sacamos la ventaja tratar de defenderla al máximo. Tengo un millón de preguntas para hacerle a Bruno, pero se me va la vista, se me va la vista ahí al frente, no las zapatillas precisamente. Yo pensé que calzaba más, ¿eh? ¿Tiene cuánto calza, 43 o 44? Sí, medio, 43, medio, 44. Patón, patón. Sí. Si no el tatuaje que tiene, bueno, no sé si es malo, va a ser medio difícil. No, no, va a ser medio difícil. Es un poco complicado, pero ¿qué es? ¿Un sol? ¿Qué debería ser? Me lo vendieron como sol azteca, pero... Me lo vendieron. ¿Pero y por qué el motivo? A ver, ahí está. Ahí está, a ver. ¿Qué ve nuestro director Ariel Salemi? No sé, me lo vendieron como sol azteca. Estos son los famosos tatuajes de chicos que después no tienen mucho significado, digamos. Ah, ¿y cuántos tatuajes tenés? Tengo, bueno, ahí tengo uno, tengo otro acá, ahí, no sé si se ve. A ver. Cada vez más complicado para nuestro director, pero bueno, ahí es Ariel Salemi, trabajando full. Con mi mejor amigo, el símbolo infinito inicial, después tengo lo de mi papá acá, mi dos papás y tengo un rosario acá. Ah, y uno de frase árabe acá, el nombre de mi abuelo. ¿Cuántos tenés? ¿Siete? Dos. Tiene que ser impar el número. Tiene que ser impar el número. Siete, muy bien. Y la frase árabe me interesa a mí, yo tengo algunos parientes. Claro, usted es turco, por eso. Los parientes pobres quedaron allá, digamos, en Emiratos Árabes, en Dubái, viste, los ricos nos vinimos para acá. Sí. ¿Pero qué dice la frase árabe? No, Carlos y Olga, los nombres de mi abuelo. ¿En árabe? Sí. Ah, mirá vos. Y Carlos, ¿cómo se escribe en árabe? Sí, ahí después te muestro. Fíjese en el tatuaje, claro. No, porque claro, es difícil un nombre. No, porque va a tener que venir en marzo. No, sí, claro. Nuestro director es piola, pero no tanto, ¿no? La espalda y se contigo un poco. Bueno, nos vamos a ir al primer corte, ¿eh? Sí. En este programa, inédito. Especia. La verdad, yo pensé que iba a estar tirándome los pelos, pero bueno, el que se tira los pelos es Agustín Sarabia, pida el corte y anuncia lo que viene, Agustín, que es algo, usted ha estado en la Cancha Living, algo muy propio del programa, ¿no? El ping pong. Así es, se viene el ping pong con las picantes preguntas de Sandrita, pero bueno, seguimos en esta Academia de la Cancha Living TV con Racing, espectacular este programa con el colegial académico, se viene el compacto, se viene el alave, se viene mucho más de la Cancha Living en coproducción con Academia TV, ya volvemos. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y Fesescor, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kW contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. La Cocina de Facio, tradicional marisquería en el corazón del Mercado Norte. La Cocina de Facio, menúes diarios elaborados con productos seleccionados de pescadería Facio, siempre frescos y siempre especiales. La Cocina de Facio, reservas al 446-1621. Ante la situación de emergencia que se está atravesando producto de los excesivos casos de dengue, la Municipalidad de Córdoba les recuerda a los vecinos que los 100 centros de salud municipales, las dos direcciones de especialidades médicas, los cuatro hospitales de pronta atención y los hospitales infantil y Príncipe de Asturias, se encuentran preparados para realizar chequeos a pacientes con síntomas de dengue. Deberán acudir personas que tengan fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en articulaciones, erupciones, manchas en la piel o malestar en general. Mejorando la atención y disminuyendo los tiempos de espera, agilizamos el diagnóstico, tratamiento e identificación temprana de la población de riesgo. Córdoba Capital. Tecnored, construye redes de telecomunicaciones que conectan al país. Somos integradores de tecnología óptica de vanguardia. Tecnored es innovación, desarrollo y futuro. Desde Córdoba para toda Latinoamérica. ¿Sabías que ahora el práctico te lleva desde Buenos Aires a Villa Genera de Belgrano, Altagracia, Santa Rosa de Calamuchita y Río Tercero? Comprá tu pasaje online en nuestra página web. Con el práctico, llegás mejor. Salas Hermanos Automotores, Avenida Alem 1458. Tenemos el vehículo que buscás. Y si estás interesado en vender el tuyo, lo traes a nuestro salón de ventas y nosotros lo hacemos por vos. Fácil, rápido y seguro. Salas Hermanos Automotores. Más de 50 años de trayectoria que avalan nuestro compromiso con el cliente. Salas Hermanos Automotores, Avenida Alem 1458. Segundo bloque en De la Cancha al Living, barra Academia TV. Inédito en la televisión de Córdoba. Me gustó lo de coproducción. Sí, bueno. Me encantó. El que pone la plata es uno solo. No es tanto a la coproducción, pero momento esperado de cada viernes en De la Cancha al Living. Lo auspicia al ping-pong nuestros amigos de Atac. Kit escolares de Atac para reforzar la educación para hijos e hijas de los afiliados en la enseñanza oficial desde la sala de tres hasta el secundario y para afiliados que cursen estudios universitarios. Completa la solicitud antes del 21 de junio del 2024 en el portal Afiliados Atac. Bueno, Agustín Sarabia ya ha participado en De la Cancha, sabe lo que es el ping-pong. A mí me gustaría un ping-pong para Sarabia. Me ha robado los ping-pong Sarabia. ¿Cómo que me ha robado? No, no. Estaba. Ah, también. Sí, sí, sí. ¿Para Martín Boñeni hay alguna pregunta también? Muy serio, Martín. Muy serio, muy serio. Sí, sí. Bueno, Nasta también, pero bueno. Sí, pero lo ha pasado. Lo ha pasado y muy bien. Agustín Sarabia, usted que anfitrión también del programa, le da pie a Sandrita Pitari. Bueno, estaba nervioso, Nasta, que cuando lo marcaba, te decía, me parece, con las preguntas que se vienen de Sandrita, el ping-pong, las preguntas quisquillosas, urticantes e incómodas de Sandra Pitari para con nuestro invitado Bruno Nasta, el colegal académico. Después de eso se va, Bruno. Después de estar a la altura del colegal académico. Se va, Bruno, se puede. Va a pedir el bar, pero bueno. Vamos con la primera pregunta, Bruno. Bueno, ¿una selfie con Juanca Olave o con Magui Olave? Con Juanca, después de una historia. Ah, bien. ¿Tenías alguno ya o no? No, no. No la tenés pensada, digamos, la selfie. No, pero bueno. No, y además hay que quedar bien con él. Era obvio que iba a elegir esta respuesta. Sí, pero Magui canta bien. Sí, bueno, pero... Es familia. Sí, sí, pero no es la que... No, no. El que te tiene que poner después es Juanca. Totalmente, totalmente. Ser por un día, Cristiano, Leo DiCaprio o Luis Miguel. Cristiano. ¿Por qué dudaste tanto? Sí. ¿Te gustaría otro? Pensé los panoramas, no, no, Cristiano, porque por ahí... Yo mucho del fútbol no me voy porque toda mi vida fue ligada al fútbol. Mi papá también jugó al fútbol. O sea, que nada, cuando tengo la cabeza en la pelota y vivo de la pelota y no me imagino otra cosa. Es conocer un nivel más, digamos. Está bien. Sí, está muy bueno. Igual DiCaprio. Y DiCaprio Garpa también. Y... Y Miguel siempre que no llueva, no hay problema. Más que un día, sería un ratito Luis Miguel. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, buena elección. Seguimos pegándole al pobre Luis Miguel. Sí, no, 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 no tiene nada de pobre, ¿no? Pobre las chicas que se quedaron ahí esperando. Pero ya saben cómo es Luis Miguel, así que no... Bataliaron bastante lo mismo, ¿eh? No se sorprenden en nada. Una dupla ofensiva con Jimena Barón, Julieta Poggio o Ale Maglietti. Jimena. Bien, ¿fue en orden alfabético o...? No, no, Jimena, Jimena. O pensado, Jimena. ¿Y te conocés los temas de la cobra? Sí, sí. ¿Y podemos hacer un pedacito de alguna? No, no. Yo te hago palma, te acompaño. Ah, sí, es un ping-pong de respuesta y pregunta. Claro, no es un show. Pero es que han cantado por el ping-pong. El sábado cantó Kudelka en Tercer Tiempo. Cantó Kudelka, claro, así es. No, me quedé pensando en... ¿Qué te pasa? No, porque... Ale Maglietti. No, 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 con Jimena, aparte de dupla, es un dueto, puede ser un dueto. Y sí, obvio. No, pero aparte de dupla ofensiva, puede ser un dueto arriba del escenario. Claro. Vio que yo estoy en todo. Bueno, me extraña esta... Si no lo he hecho chaperos después de lo de hoy, ya me largo directamente a producir cosas nuevas. Hasta ahora totalmente desencajadas. Bueno, si tu cumple fuera mañana, ¿qué te gustaría de regalo? ¿Un repelente? ¿Un pack de yerba o el tanque lleno de nasta? Uy, mirá, esa es... Esa es complicada, ¿eh? Y dame el tanque, dame el tanque. El tanque, sí. Creo que sería lo más caro. Con un tanque casi voy toda la semana, todo el mes entrenada, digamos. Ah, ¿y qué tiene? ¿Un citrógen tiene? No, porque vamos, en mi caso vamos en dos autos, por ejemplo. Yo vivo a la vuelta de Buri García y vamos una semana en mi auto y una semana en él. Ah, se van turnando. Y supongamos que era premium. Sí. Está arriba de una Lulú, ¿no? Sí, más o menos, sí. ¿Eh? Un lindo regalo, che. Sí, hermoso. ¿Sabes que sin Luquita? Sí, pero la yerba está carísima también. ¿Eh? La yerba está caro. Ahora la yerba que la libera... Y el repelente, ni te cuento. ¿Sos de tomar mucho mate o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Y quién es el cebador oficial del mate? No, ahí, ahí. Hay varios. Todos tenemos equipo de mate, ¿viste? Yo por ahí, mi bandita al fondo, que son Fernando, Pardo, Abel Gusto y el que se encarga casi siempre es Fernando, el mate. Porque es el que mejor le sale, todo prolijito. Claro, hace la montañita, lo da vuestro, saca el polvo. Más indio pasé, ¿viste? Ah, bien. Así que bueno. Bien. Se lo encargamos a él, digamos. Muy bien. Mirá cuántos atributos y cualidades tiene Fernando González. Que estamos adquiriendo totalmente. ¿Quién ganaría para vos, gran hermano, Gianfranco Ferrero o Guri García? Guri, Guri. Bien. A mí me pareció muy desenvuelto el Guri cuando vino a Academia TV en el marzo pasado. Sí, el mate pasado. Porque cuando lo hicimos cuando estaba en Belgrano, nota, más tranqui. En cambio acá a Academia vino el tipo, le pasó el trapo al pelado Sarabia. Un ganador, sí, es verdad. Sí, tiene perfil, ¿eh? Le mandamos saludos porque mira siempre el programa también. Bueno, muy bien. Además ahora que estamos en dupla, en coproducción. Más que nunca. Y dejó saludos para vos. Dijo, cuando llegue Nafta, cuando vaya Bruno, mandale un saludo de parte mía. Y háganle un ping-pong picante, ¿no? Ah, sí. Ha pedido. Tiene mucha marca, pero lo mismo. Sí. Así que lo marcan mucho en la cancha. Lo marcan mucho, sí, sí. El olfato de Lautaro, la perseverancia de Cavani o la facha de Díbala. ¿Lautaro Martínez? Sí, obvio. No, Cavani, Cavani. Vamos con Cavani. Justo, se le habló el alcohol de Cavani. Me llama la atención porque todo el mundo... No, porque nos vacunaron. Sí, sí, un beso para Cavani. En semanas antes, quizás no nos haya perdido con Boca, es un despropósito, ¿no? Pero bueno, está bien, nos vacuno a Cavani. Yo le tenía miedo. Besos para Cavani, soy basterita. Es de todo. Nasta sabe, Agustín Salavia sabe, creo que Martín Boñani no. Y Nasta me parece que tampoco. Tengo el corazón. La otra conductora, además de ser de Boca, es de Instituto y de Racing. ¿Cómo es de Instituto y de Racing? Sí, es como que, bueno, tiene un corazón muy amplio, ¿no? Tiene un corazón amplio, sí, sí. Es una regleta. Pero lo importante es que es el pimpa. Bien, sí. ¿Cuándo sentís que no te da la nasta? ¿Cuándo no dormís la siesta? ¿Después de una locriada o después de tres en un partido? No, la siesta es importantísima. Casi que, acá el señor lo dejé en un programa clavado por la siesta. ¿En serio? Sí, sí. Me pidió que lo hagamos siempre a las 12 de noche en los programas. Claro, porque se levanta muy temprano. Justo estaba atendiendo así, me llegó el mensaje. Digo, mira, me estoy yendo a dormir a siesta. ¿No la atendiste? ¿Eh? Sí, sí, no respondí. Son ámbulo. Mira, atendió son ámbulo. Estoy durmiendo a siesta, me pone. No, pensé que no había salido la nota. No, no salió. Que lo dejó planta. No, la verdad que le meto muchas siestas, sí. O sea, no tiempo, sino una horita por día le meto. ¿Y a qué hora arrancan los entrenamientos? Nosotros temprano. Por lo general a las 9 ya estamos entrenando. Así que me gusta, me gusta, trato de organizarme y ya las dos poder dormir. Así a las 3 ya me levanto y me queda el día, porque si no... Ah, qué organizado. Sí, sí, porque si no dormir todas las 7 te... Claro, sí, sí, un bajo, no es verdad. Un bajo. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido futbolista, barbero, tiktoker o cantante de cumbia? Me parece que cantante... No cantante, sino parte de una banda de cumbia seguro. Ah, muy bien. Ah, ¿y haciendo qué? No sé cantante. ¿Qué rol es la banda? Mirá el futbolero que vivía para el fútbol, que únicamente plazaba en la pelota. ¿Y qué tocaría? Pero viste la pregunta de mí. Está bien, bueno, pero tampoco empujó a obligar cumbia. Pero escúcheme, ¿qué rol es la banda? El del... Se cogió en la pandereta. El más fácil, el más fácil. ¿No es tan fácil el güiro? ¿Cómo se llama eso? El rayador. El güiro. El rayador, el güiro. Sí. El más fácil. Sin duda, sin duda. ¿No tocar ningún instrumento? No, ningún. No. Pero a usted le gusta el escenario y estar acompañando en el escenario. Sí, sí. Muy bien. Le gusta rayar el tipo. Estamos más cerca del fútbol que voy a encontrar, de lo que me dijo, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Bueno, sí, hay muchos barberos que son re futboleros ahora, ¿no? Atienden a futbolistas. Sí, obvio. Y hay jugadores de fútbol que cortan el cabello. Santi Rodríguez, por ejemplo, en el instituto. Sí. Es barbero. Él cree que es. Él cree que es peluquería. Él es barbero del plantel. Asesinó a varios compañeros. Sí, claro. Nos mandamos de frente. ¿Jugar con Messi en el Inter o un viaje en el crucero de Neymar? No, Messi. Eh. Dile una chance a Neymar. Sí. A lo mejor le pase bien también. Sí. Obvio. Jugamos un ratito con Messi y te vas al... Me voy a jugar un rato con Messi y le digo, che, agarré el teléfono, llamó a Neymar y vamos. Claro. Es un gran goleado. Y esto seguro me va a mentir. Pero bueno, me va a decir la verdad también a la vez. ¿Ascender con Racing o una noche romántica con la China Suárez? Ya está contestada. Vamos, la China todavía. ¿Para qué me da la segunda opción? Bueno, sí, pero escuchame yo. Pero se me le dice ahí. Puse un paréntesis. ¿Ascender con Racing o la noche romántica con la China? No, Racing. ¿Ascender con Racing? No hay manera. ¿Y si la China te manda un mensaje por Instagram? No, no. No se cambia. No, Racing. Vamos a la academia. Vamos a la academia. Muy bueno el ping-pong de broma. Totalmente. Le puso un hasta el tipo. Qué goleado. No, no falla. En el área no falla. Totalmente. Bueno, se pasó, Sandrita. Bueno, gracias. Lo disfrutaron los chicos de Academia TV. Ahí, bueno, momento muy especial del programa de Acancha Living. Pero venda lo que viene, Pela, que tiene mucho que ver con la academia, justamente. Se viene, la verdad, un momento importante, que es la tercera victoria de este Racing de la mano de Olave. La nota al técnico, los cómo y los por qué de este momento, de este Racing que hoy está en reducido, con tres victorias al hilo, con cero goles en contra ya en cuatro partidos, y todo lo que significa el presente de Racing con la Olaveineta. Salas Hermanos Automotores, Avenida Alem 1458. Tenemos el vehículo que buscás. Y si estás interesado en vender el tuyo, lo traes a nuestro salón de ventas y nosotros lo hacemos por vos. Fácil, rápido y seguro. Salas Hermanos Automotores. Más de 50 años de trayectoria que avalan nuestro compromiso con el cliente. Salas Hermanos Automotores. Avenida Alem 1458. ¿Se vienen tus 15 años? En Don Jaime Eventos pensamos lo mejor para vos. Donde todo lo hacemos nosotros para que tu fiesta sea única, como la soñaste. Tenemos distintas propuestas sistemáticas para ofrecerte. Don Jaime Eventos. Estamos en ruta A74, kilómetro 6, pasando Villa Retiro. Mucho espacio y cerca de todo. Consultas al 351-6644-128 o 351-6644-126. Tecnored. Construye redes de telecomunicaciones que conectan al país. Somos integradores de tecnología óptica de vanguardia. Tecnored es innovación, desarrollo y futuro. Desde Córdoba para toda Latinoamérica. Piquimau Pollos. Pollos con estilo de Córdoba al Mundo. Vení a visitarnos y te vas a sorprender. Puestos 86 y 87 del Mercado Norte y Sucursal Arguello en Donato Álvarez 8018. Ventas por mayor y menor. Hacé tu pedido al 3516-8282-76. Piquimau. Pollos con estilo. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y Fesescor, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kW contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Tercer bloque en De la Cancha Living, Barra, Academia TV, programa que estamos disfrutando un montón. Bien coordinadito, ¿eh? No nos salimos de la banda. Es una coreografía, mi querido. Estoy testigo, estoy testigo. Usted va a tocar el huiro en nuestra próxima banda, lo prometo. Y lo auspicia Conexo, la Mutual del Gremio de Atac. Y recordá que si trabajás en un call center, podés sacar en Asociación Mutual Conexo hasta un millón de pesos y pagarlo en doce cuotas con tu recibo de haberes. Mándanos un WhatsApp al 351-390-7108 para pedirlo ya. Asociación Mutual Conexo, La Valleja 810, sujeto a verificación crediticia. Bueno, Martín, la verdad que venimos a vivir un partido tremendo el día de domingo, ¿no? Con un rival con muchos nombres, con un rival que realmente, con alguna ausencia importante. Bueno, el Pugue Rodríguez ya se fue de gimnasia, ¿no? Pero sin lugar a dudas, Racing ganó un rival que se armó para otra cosa, ¿no? Y que bueno, y que viene un gol tempranero de Bruno y lo pudieron sostener. Tuvieron la chance, Bruno, de realmente ampliar el marcador. No lo pudieron ampliar, pero sostuvieron la victoria de lo mismo, ¿no? Vamos a ver las imágenes ya, nos metemos en lo que fue el partido. Acá está, a ver, él no, acá está la media vuelta de Ollola. Linda media vuelta. También se acomodó mucho Axel Martín, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, la verdad que es fundamental el trabajo que hace Axel, ya que metió además el pase que lo habilita a Pichín, ¿no es cierto, Bruno? Sí, la verdad que Axel es un gran jugador para nosotros que cuando está enchufado no da muchísimo. Y creo que yo, creo que yo, que el partido que pasó ahora era lo que necesitaba él para estar un poco más tranquilo, porque sin embargo siempre nos da, sabemos que nos puede seguir dando mucho más, ¿no? Ahí engancha, Axel gira, lo ve a pardo, parece pelota del defensor, ¿no? Después el centro viene quirúrgico atrás para evitar la estirada del arquero y para marcar otro gol, ¿no? Realmente muy importante para estar ahí, no solamente puntero en la tabla, sino para que tus goles sirvan para que Racing gane y siga sumando, ¿no? Sí, esa es la idea, Agustín, que todo lo que hagamos sea para que Racing gane y estemos todos contentos, ¿no? Bueno, recién tuviste un cabezazo que te, yo te veía, ¿no? Cómo lo estuviste lamentando durante varios momentos, un cabezazo frontal solo, ¿no? Antes del gol. Sí, esa, 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 esa jugada creo que fue la primera, o la... Claro, sí. Creo que fue antes del remate de Axel. Me lamenté mucho porque era una jugada preparada que habíamos ensayado y por un pelito nomás no le pude meter bien la cabeza y más que todo me lamenté por eso, porque la veníamos ensayando y hubiese sido muy lindo que hubiese salido, ¿no? ¿Estás jugando un poquito más cerca tuyo, Axel, Bruno? ¿Puede ser que estás jugando un poquito más adelantado, un poquito más libre? Sí, sí, está jugando en una posición ahí prácticamente de, se puede decir, de media punta. O segunda punta. Así que estamos jugando con él y con, bueno, con el aire abierto y pichín que hace las veces de volante o delantero, depende de cómo esté el partido. Así que nada, está jugando así un poquito más cerca mío y también está presionando arriba como si fuera un delantero, digamos. Viste que hay equipos que transmiten sensaciones, ¿no? Decís, ay, mire, este equipo ya le empatan, este equipo, bueno. La gente nos está comentando, no tanto en la radio como en la tele, que realmente la sensación que transmite este equipo es que es como que al rival le va a costar mucho empatarle y darle vuelta el partido. Como que se ha afianzado, se ha transformado en un equipo que transmite seguridad. Y como que el hincha recibe esa seguridad, ¿no? Sí, eso es lo que sentimos todos adentro. Que vos sientas eso también no quiere decir que algún día pase, ¿no? Por supuesto. La verdad que se siente y te da más tranquilidad para jugar, para tomar decisiones, tener la cabeza más clara. Como te digo, el equipo, para mi entender, siempre se arma de atrás para adelante y, bueno, todos estos tres partidos, más sumado al de Estudiantes de Río Cuarto, que tuvimos con un interinato, no, nos han hecho goles y cuando a vos no te hacen goles, están más cerca de ganar que de que no. Así que eso es lo primordial en un equipo, ¿no? Bueno, Bruno, ¿cómo está el grupo? Yo tuve la posibilidad de verlos en Santiago del Estero. Había mucha ladería después de esa victoria en ese vestuario. ¿Cómo ha ido mutando la confianza de ustedes, partido tras partido, y con estas victorias que van poniendo siempre un ladrillito más de confianza para todo el grupo? ¿Cómo están ustedes? No, la verdad que arrancamos un torneo bien, con un empate en Puerto Madryn, después, bueno, empezamos la seguidilla de no poder conseguir resultados. En el camino quedaron dos personas muy importantes para nosotros, para la institución en el camino, porque no le pudimos dar los resultados y la verdad que estábamos muy golpeados. Pero bueno, en esto del fútbol no te podés quedar en el que te duele, en el estar golpeado. Gracias a Dios vino un cuerpo técnico de primer nivel que nos levantó de ese dolor y nosotros le pudimos dar ese resultado que no le pudimos dar a Pozo. Y la verdad que lo tomamos como que sanamos y fue un camino para empezar a crecer y seguir evolucionando, porque acá no quedan estas solas tres victorias, sino siempre hay que corregir tanto la victoria como la derrota. Así que es cuestión de seguir corrigiendo, afianzar cosas, las cosas buenas afianzarlas y los errores tratar de corregirlos para que se vaya achicando margen de error. Bueno, los videos que suben en redes sociales, oficiales del club, los videos festejando en el vestuario, son tremendos, son tremendos, el que juega, el que no juega, el que es convocado, el que no es convocado, y esto habla realmente de un gran momento del grupo. Bueno, hablamos con el técnico, con Juan Crosolave, siempre con conceptos muy claros, explicando lo táctico, lo futbolístico, lo anímico, el porqué de tres jugados, tres ganados con él, lo escuchamos. Creo que pudimos ordenarnos como equipo y en base a eso, a confianza, mucha entrega, a buscar una identidad de equipo, hemos logrado los resultados, que lógicamente ayudan y reconfortan. Pero bueno, el desafío está puesto en la evolución, tenemos que seguir mejorando, tenemos cosas para mejorar, tenemos cosas que acentuar, que las hemos hecho muy bien, y bueno, pero principalmente en querer buscar ser superior cada día, o ser mejor cada día. Bueno, en ese desafío estamos con los muchachos, y ellos lo han aceptado muy bien, lo buscan, lo realizan, cada entrenamiento nos entregan todo, y bueno, ojalá podamos seguir cosechando resultados. No es que el equipo sea Nasta dependiente, pero ¿cómo es el tema del goleador? Tener el goleador desde la primera noción Anachis. Es importantísimo, tener un goleador siempre es importantísimo para cualquier equipo, pero un goleador sin que nadie que lo pueda abastecer nunca va a ser goleador. Un goleador con un equipo que no tenga solidez, difícilmente destaquen sus goles, ¿sí? Entonces cuando el goleador hace goles y el equipo gana, destaca su rendimiento, por supuesto. Es importantísimo tener un jugador como Bruno, pero más importante es el trabajo que hace Bruno para el equipo independientemente del gol. Porque si no estaríamos jugando para un solo jugador, y Racing no juega para un solo jugador, y Bruno lo entiende de esa manera, porque es el primero que comienza el trabajo defensivo cuando nosotros perdemos la pelota. Entonces, esa es la mentalidad que queremos de cada uno de los jugadores. Ojalá destaquen un montón, pero siempre van a destacar si el funcionamiento general es acorde y es el que necesitamos como equipo. Bueno, ahí estaba Juan Carlos Solal hablando su cómo y por qué de este gran momento académico. Pero hablando del gran momento de respaldar lo que es el gran momento futbolístico, vos tenés que hacerte socio, porque el club te necesita y no hay mejor forma de demostrar el amor por Racing que haciéndote socio. Hacerte socio de Racing, el club te necesita. Recordá que ya no existen más las cuentas Brío, ahora tenés que entrar al panel digital racincba.ddns.net y ahí ingresás con tu usuario y contraseña con el número de documento y podés acceder a tu cuenta virtual. Asociate que el club te necesita, tenés 20% de descuento si pagás el año completo, también tenés ese descuento si te adherís al débito automático de tarjeta de crédito. En estos tiempos duros, donde realmente se hace complicado cumplir con todas las obligaciones, el club necesita que el hincha se asocie y es la mejor forma de demostrar tu amor por la institución. Asociate que el club te necesita. Bueno, Bruno, la verdad que es muy importante lo que dice Juan Carlos, de que no solamente estás para hacer goles, sino sos el primero a la hora de marcar, de colaborar, de arrancar el trabajo defensivo desde el número 9, y eso es muy importante. Bueno, sí, por ahí te vuelvo a repetir lo que hablamos hace un rato, para que uno haga goles es necesario un equipo y para defender también hay que hacerle la tarea fácil a los defensores, o lo menos difícil que se pueda. Entonces, estamos muy bien físicamente, que eso es importante, entonces hacerlo se puede hacer. Bueno, Bruno, no sé si sos muy amante de los números, de seguir mucho los números, te cuento. No sé si tenías el dato. Estás en el top 10 de goleadores históricos de Racing, en Primera Nacional, con estos 11 goles que llevas en el club, y bueno, estás a 10 de alcanzar el goleador histórico en esta categoría, que es el Lachita Bertola, y te faltan 11 para ser el goleador histórico de Racing en Primera Nacional, que quedan muchas fechas. Mirá, un dato muy lindo el que me tirabas, pero bueno, ojalá que se pueda dar, pero siempre te voy a elegir lo grupal por encima de lo individual. Yo hace poco lo dije a colegas tuyos, que si me da un contrato donde me diga donde no hago más goles y Racing asciende, lo firmo ciegamente, no tengo ningún problema. Entonces, la respuesta va a ser la misma, ojalá se puedan dar las dos cosas. Eso sería lo ideal, pero si me da elegir una, que se dé la grupal, sin duda. Seguimos con Bruno Nasta, ¿no? Por supuesto, goleador de Racing, y en la tienda de la cadena encontrás todo lo que buscás como hincha de Racing. ¿Por qué tenés que comprar en la tienda de la cadena? Fíjate. Comprar en la tienda de la cadena tiene grandes beneficios. Si sos socio, tenés un 15% de descuento. Si no sos socio y pagás de contado, tenés grandes descuentos y beneficios. Porque la tienda de la cadena viste sin cargo para el club a todos los jugadores de inferiores, a los chicos del escuelito oficial, como así también a los profes y a los técnicos de las inferiores y de la escuelita. También viste a gran parte del personal del colegio, porque le ofrece a los empleados del club tres cuotas sin interés, porque te ofrece un outlet discontinuo de ropa a realmente un precio súper, súper accesible, y porque te da toda la ropa oficial León y la ropa y los accesorios sábados por wear. Llegate a la tienda de la cadena, lunes a viernes de 9 y media a 18, sábados de 9 y media a 13 horas. Te reciben todo tipo de tarjetas, pero sí pagás de contado importantes beneficios. Seguir en Instagram como la cadetienda y vas a ver todo lo que tiene para ofrecerte. La tienda de la cadet llegó para satisfacer el gusto del hincha de Racing. Bueno, Bruno, y se viene una parada difícil, un Maipú con el amigo Adrián Franklin, ¿no? Miren bien con los árbitros, ¿no? Porque uno asociaba Ceballos, Santiago del Estero, mamita querida, ¿no? Pero fue un arbitraje realmente impecable el de Ceballos, ¿no? Realmente es como que hay que empezar a desmitificar eso de asociar a árbitros que han sido polémicos con que eso siga pasando, ¿no? Sí, bueno, con ese tema nosotros no nos metemos mucho. Solamente tratamos de llevar el plan de juego a cabo de la semana en la que entrenamos y después ya esas son cosas extra futbolísticas que pueden pasar a favor, en contra, lo que sea, pero nosotros no nos podemos desenfocar de lo que trabajamos la semana, en la hora que invertimos en el trabajo y en el plan de juego que idea el cuerpo técnico, entonces nosotros nos vamos a enfocar en eso. Después los demás son cosas extra futbolísticas que cada uno se va a tener que encargar, o sea, el dirigente, lo que sea, pero nosotros no nos podemos meter en ese terreno. Pida el corte y invita a la gente a que se quede porque hay mucho más en la cancha de acá. Claro, tiene lo mejor, la frutillita del postre. Falta el último bloque en esta coproducción de la Cancha Living Academia TV. No te vayas. La Cocina de Facio, tradicional marisquería en el corazón del Mercado Norte. La Cocina de Facio, menúes diarios elaborados con productos seleccionados de pescadería Facio, siempre frescos y siempre especiales. La Cocina de Facio, reservas al 446-1621. Piquimau Pollos, Pollos con Estilo, de Córdoba al Mundo. Vení a visitarnos y te vas a sorprender. Puestos 86 y 87 del Mercado Norte y Sucursal Arguello, en Donato Álvarez 8018. Ventas por mayor y menor. Hacé tu pedido al 3516-8282-76. Piquimau, Pollos con Estilo. Egresados 2021, viví una experiencia única en Don Jaime Eventos, donde todo lo hacemos nosotros. Te damos el colectivo, el cotillón, las fotos. Vení y disfrutá ese gran momento en Don Jaime Eventos. Estamos en ruta A74, kilómetro 6, pasando Villa Retiro. Mucho espacio y cerca de todo. Consultas al 351-66-44-128 o 351-66-44-126. Ante la situación de emergencia que se está atravesando, producto de los excesivos casos de dengue, la Municipalidad de Córdoba les recuerda a los vecinos que los 100 centros de salud municipales, las dos direcciones de especialidades médicas, los cuatro hospitales de pronta atención y los hospitales infantil y Príncipe de Asturias se encuentran preparados para realizar chequeos a pacientes con síntomas de dengue. Deberán acudir personas que tengan fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en articulaciones, erupciones, manchas en la piel o malestar en general. Mejorando la atención y disminuyendo los tiempos de espera, agilizamos el diagnóstico, tratamiento e identificación temprana de la población de riesgo. Córdoba Capital Parte final de este programa, yo creo que a Bruno Nasta le gustó, va a venir, la próxima dijo, cuando quieran hacer otro programa y metan tres programas distintos, llámame a mí y en total no tengo problema. Tengo Nasta para rato. Tengo Nasta para rato. Claro, tal cual, tal cual. Lo pasó de gas a Nasta, ¿gasta mucho con el apellido o no? No, ya no, cuando era más chico por ahí sí, ya era el chiste, el chiste fácil digamos, pero... Está cara hoy. Pero si ahora no te dan ganas ni hace chiste. ¿Te pusieron algún apodo con los chicos en Córdoba o no? Sí. No, apodo no, sí tengo un apodo viejo, por ahí me nombran con otro apodo, pero todavía no me bautizaron acá. Pero qué raro, porque los cordobeses somos rápidos para sacarte un sobrenombre, un apodo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero antes de que, para deleite nuestros compañeros ahí en el control, nos queda saludar a la gente de Facio. Sí, claro. Que son lichas de instituto. Sí, sí. Pero gritan goles y está muy contento con el presente de Bruno Nasta, así que invítelo a un lugar mágico. Claro que sí, vamos a ir a la cocina de Facio en el corazón del Mercado Norte, siempre con los mejores platos de mariscos y pescados. También uno puede llegarse a buscar sus jornalitos, sus rabitas para hacerlos en casa. Con la pescadería de Facio nos vamos a hacer un obsequio a Bruno. ¿Puede muy con la caña? Puede tirar la caña también. Ah, bueno, ¿hay pique? Sí, sí, claro que sí. Ah, muy bien. Se me hace que Agustín le tiran mucho la caña. Ni con la red levanta Agustín, pero bueno, está bien, está bien. Que no salga por lo vencido. Pesca en la pileta. Ah, ¿sí? Sarabia, sí. ¿Pescará algo? Pesca en la pelopincho. En la pelopincho. Vos sabés, Bruno, que leyendo unas notas que habías dado, leí que dijiste, acá encontré un lugar para hacerme importante. ¿Qué es Racing para vos? ¿Qué te dio Racing? ¿Qué significa? Bueno, yo vine el año pasado en una situación personal, digamos, compleja. Y haber venido acá me cambió un montón la energía, la manera de volver a ver el fútbol. Y bueno, si bien cuando vine no estábamos en una situación muy linda que llegamos, porque estábamos peleando el descenso, obviamente, con todo lo que eso llevaba, pero yo en lo personal sentí ese cambio que necesitaba en mi persona y pude volver a ser el jugador que era no el año pasado, sino el anterior. Así que sensaciones de un poco de agradecimiento. Desde el primer partido que entré a la cancha, si bien el primer partido que jugamos que fue con Brón de Adrogué, que fue mi primer partido, lo perdimos. Yo me fui, en lo personal, creo que fue la única vez que fui egoísta en mi vida y en lo personal me fui contento porque haber visto una cancha llena, haberme sentido de vuelta jugador fue algo muy importante para mí y creo que ahí fue el cambio que necesitaba. Y creo que lo encontré acá. Bueno, y hablando justamente de ese león tuyo, ¿no? Que te costaba que viniera el gol, que te costaba que de golpe vinieron varios, ¿no? Porque fue la goleada, el 4-0 Mitre. Sí, sí, bueno, por ahí en el momento que vine estábamos en una situación de apuros, con cambio de técnico, con cambio de ideas, y por ahí me tocaba hacer un poco el trabajo sucio, pero como te dije antes, yo me guío por lo que siento con mis compañeros en el día a día, me hacían sentir que era importante, entonces el trabajo lo seguí haciendo para el grupo y desde ese primer día hasta hoy sigo trabajando para el grupo. Hoy obviamente se hace notar un poco más por el tema de los goles, pero mi esencia siempre va a ser la misma, que el grupo gane sobre todas las cosas y que en este caso Racing pueda escalar posiciones como tiene que ser, ¿no? Entonces, Bruno, la última de mi parte, ¿qué Bruno llegó a Racing y qué Bruno está hoy? En Racing. Y cuando llegué, como te digo, estaba esos seis meses por ahí en el club anterior donde estuve, no me sentía yo y bueno, cuando vine acá, con el apoyo obviamente de mi familia, porque mi familia me sigue a todo lado, acá volví a sentir lo que es un club que te respeta a tu familia, porque eso para mí es muy importante, y después todo se hace más fácil. Como te dije antes, encontré de vuelta la energía que necesitaba para jugar al fútbol, más el respeto que el club brindó hacia mi familia, creo que fue el combo perfecto. Bueno, el combo perfecto de un programa que salió redondito, ¿eh? Tal cual, súper especial. Agradecemos la predisposición tuya, que siempre que te convocamos, salvo que sea en hora de la siesta, estás, nos ponen muy contentos de que se haya abierto el arco, porque es en beneficio tuyo, pero como vos lo dijiste, en un bien común que es el de Racing. La gente está muy ilusionada de que la campaña se enderezó y que encontró un goleador, así que gracias. Bueno, bueno, con respecto a eso, bueno, la verdad que estábamos contentos porque al principio de año la vara estaba muy alta, las primeras fechas no cumplimos las expectativas en cuanto al resultado, pero sabíamos que el torneo es largo y bueno, acá estábamos dando pelea, ahora estamos en un lugar de prestigio que son dentro de los ocho, y hay que cuidarlo y seguir trabajando y mejorando. Bueno, el martes que viene, Sandrita, usted que es fan de Academia TV, vuelve a su horario y día original, los martes a las once de la noche, pero bueno, Martín Boñani, que él rompió, como siempre, y Agustín Sarabia, se despiden y también lo despiden a Bruno Lasto. Por supuesto, la verdad que ha sido un placer estar en este mix, entre la cancha del living y Academia TV, ha salido realmente espectacular, y bueno, Bruno, agradecerte, por supuesto, el esfuerzo de venir y que sigan los éxitos, que sigas marcando, vas a la casa de un ex equipo tuyo, ¿no? Maipú. Sí, sí, sí. Tuve dos pasos por Maipú, uno en Federal A, otro en Primera Nacional, así que nada, me reencontraré con amigos, como lo tiene todo, y alguna que otra puteadita me llevaré. Bueno, ya es un golpe. Sí, mamá. Parte del fútbol, claro. Es todo normal, todo normal. Con los manitos, así, al golpe, a veces en la camiseta. O sea, después, bueno, lo que le pasa después de la integridad física, sin cargar el club, ¿no? Pero usted feste, usted feste, Martín. Agus, nos vemos en el próximo programa de Academia TV. Sí, señor. Bueno, gracias. Y nosotros, Sandita, el viernes próximo. El próximo viernes. Vamos, ¿qué inventamos para el otro viernes? Porque ya después de esto... Me está gustando esa mezcla un poco rara. En el segundo bloque, en el tercer bloque, ¿cuándo fue? ¿Se fue? ¿Se fue a retocar ahí el camarín? Sí, sí, totalmente. Aprovecho. Me encantó. Y mañana la escucho en tercer tiempo. Por supuesto, tercer tiempo por las sucesos 104.7 FM, todos los sábados de 14 a 17, con las mejores notas del deporte. Tiene mucha info, por supuesto, y una banda de sorteos. La felicito por notar con Kudelka, ¿eh? Bueno, no, felicitaciones a todo el grupo, a usted principalmente. Bueno, agradecimiento muy especial a Ariel Salemi, el director, que nos ayudó a llevar adelante esta idea. A Emanuel Lípar, ¿eh? Muy atento, como siempre, también. A Álvaro, que tuvo mucho laburo con los micrófonos. Bueno, a todo el equipo. A todo el equipo. A Hernán, que está muy contento que nos quedó hasta esta hora. Se le viene siempre a la cabeza, Hernán. No sé por qué. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau, chau, gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Lula.